Alimentarse es una de las acciones más importantes para mantener la salud y desarrollarse. Educar a los niños para la alimentación es fundamental para que desarrollen un estilo de vida saludable. La infancia es el momento en que se modelan las pautas de conducta que regirán el resto de la vida. Se han de potenciar los buenos hábitos, acercando a los niños a distintos sabores y texturas. Favorecer hábitos sociales y de tranquilidad durante las comidas. Educarlos para que no confundan una buena alimentación con una alimentación excesiva. Mantener la regularidad en los horarios de las comidas. La valoración de la higiene de los alimentos y utensilios. La dieta es la combinación de alimentos variados y balanceados. Seguir diariamente una dieta que incluya alimentos de todos los grupos. Cereales. Frutas y verduras frescas. Leche y derivados. Carnes y huevos. Dulces y grasas. El desayuno es una ingesta fundamental. El desayuno es una ingesta fundamental. Proporciona energía para iniciar el día. Debe incluir leche, pan, y frutas de estación, ya que son fuente de vitaminas y minerales. Pueden consumirse crudas, o cocidas, preferentemente de diferentes colores. Las frutas de estación, son también la mejor opción para la medienda. Es recomendable, disminuir el consumo de dulces, y de alimentos de contenido graso. Reducir el consumo de alimentos con alto contenido de sal. Cuidar la higiene de los alimentos, desde la compra hasta el consumo. Desarrollar un estilo de vida saludable, incluye, además de una alimentación sana, la práctica diaria de actividad física, como correr, saltar, andar, en bicicleta, una hora diaria como mínimo.